Déjame creer que no es fácil desnudar tu corazón Para reconocerte tendría que preparar tu balcón Otra noche, descubrir tu piel y otra noche Procurar ser fiel y otra noche Para conocer la droga de tus besos Y otra noche, para discutir Y otra noche, para perdonar cinco noches Para estar loco por ti Porque te quiero, te lo juro, pero dudo Si te quiero o no te quiero Es un instante diferente, es como un cuento que te cuento Porque sí Es un laberinto que quiere entrar dentro de mí Un laberinto que lleva a ti Déjame creer que me bastan cinco noches junto a ti Déjame creer que no pongas tantas trampas al amor Para comprender que me bastan cinco noches Por favor Una noche, descubrir tu piel y otra noche Procurar ser fiel y otra noche Para conocer la droga de tus besos Y otra noche, para discutir Y otra noche, para perdonar cinco noches Para estar loco por ti Son cinco noches Junto a ti Nadie es eterno en el mundo Ni teniendo un corazón Que tanto siente y suspira Por la vida y el amor Todo lo acaban los años Dime que te llevas tú Si con el tiempo no quedas Ni la tumba Ni la cruz Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufriré Sufriré Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Adiós a los que se quedan Siempre les quise cantar Suerte y quedamos en mucho Ya no hay tiempo De llorar No lloren por el que muere No lloren por el que muere Que para siempre se van Venen por los que se quejen Si los pueden ayudar Cuando ustedes me estén despidiendo Con el último adiós de este mundo No me lloren que nadie es eterno Nadie vuelve del sueño profundo Sufriré Sufriré Mientras te acostumbres a perder Después te resignarás Cuando ya no me vuelvas a ver Cuando ya no me vuelvas a ver Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquellas cosas que el tiempo no olvidó Aún están presentes Aún sin latentes tus recuerdos En mi corazón Ha sido imposible sacarte de mi ser No llevo grabados tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Pero consigo Ay amor Me haría todo por tenerte hoy Junto a mí Olvidar el pasado que nos separó Pequeñas cosas que vivimos tú y yo Aquella flor Aquel beso Aquel adiós Son viejos momentos Que se olvidan con el tiempo Y mueres Sin una razón Ha sido imposible Sacarte de mi ser Llevo grabados Tus deseos en mi piel Y en cada parte mía Y en el silencio más profundo Escucho tu voz Y es que no puedo Sacarte de mi mente Estás atada sin saber A mi suerte Y es que en mis sueños Estás siempre presente Por más que quiera escapar Por más que quiera olvidar Por tenerte hoy junto a mí, olvidar el pasado que nos separó Tú, cada vez que te he visto llegar, al ver que no te ibas a quedar Decidito dije nunca más, más, nuevamente estúpido probé De ese dulce amargo cuando sé, lo que siento cuando tú te vas Tú, en tu mano está mi corazón, no dejas caer sin compasión Miras con desprecio tanto amor Y, creo que bastante soporté, acabé esta locura de una vez No vuelvas nunca más aquí Una vez más, aquí Jurando las heridas de este amor Me quedaré, aquí Llorando nuevamente este dolor Ahora tengo que aprender lo que es vivir Si no estás tú Cada vez que te he visto llegar No pensé que te ibas a marchar Pero nunca te quedaste aquí Y, desde el fondo de mi corazón Antes que pierda la razón Antes que pierda la razón No vuelvas nunca más a mí Una vez más Aquí Y, currando las heridas de este amor Me quedaré, aquí Llorando nuevamente este dolor Llorando nuevamente este dolor Me llega hasta el alma Mira mis labios Acércate un poco más Llorando nuevamente este dolor De manera casual Muere de un suspiro Aprovecha mi descuido Vesame sin dudar Sin hablar Dame más calor Lléname de tu amor Te necesito Darme un beso Así Así Es ir al paraíso Es casi un hechizo Darme un beso Así Me llena de calma Me llega hasta el alma Nubla mi mente Dame un beso Dame un beso Que me llegue hasta el alma Y me haga perder la calma Dame un beso Así Que lo que esconden tus labios Quiero descubrir Dame un beso Así Llévame hasta el paraíso Dame un beso Así Porque yo quiero ser parte De tu dulce hechizo Dame un beso Así Oye tu boca en mi boca Quisiera tener Dame un beso Así Mira que brillan mis ojos Y te deseo mujer Y el sol potado De un ser Mi corazón Se está muriendo Sin querer Como la luna Brillaban tus ojos Como el sol ardiente Quemaba tu piel Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Y a mi cuerpo hacer cremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Yo quiero entrar en tu ser Ay, ven Y a mi cuerpo hacer cremecer Sentir tu latido en mi piel Oír tus gemidos Y yo Quiero calcinarme en ti Y yo Y yo Con besos te recorrí Y yo Que hoy sufro de soledad Tu fuego quiero apagar Mis ansias quiero saciar Ay, ven Yo te necesito mi amor Ay, ven Quiero amanecer en tus brazos Ay, ven Después de entregarte mi amor Desplomar mi cuerpo y pasión En un tierno abrazo Tú, tú La mujer especial eres tú La que yo imaginé eres tú Mi amiga sincera eres tú Yo, yo Lo amigo de verde ese soy yo El amante ideal ese soy yo El hombre que soñaste soy yo Ese soy yo La persona que siempre está allí En el momento en que tú me necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguir adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amante o tu amigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Ese soy yo La persona que siempre está allí La persona que siempre está allí En el momento en que tú necesitas Ese soy yo El que comparte contigo el instante Y es tu amigo pero también tu amante El que todo lo ha logrado contigo El que todo lo ha logrado contigo Este hombre es tu sincero amigo Este hombre es tu amante ideal Como tu amante o tu amante Siempre quiero estar contigo Siempre quiero estar contigo Siempre seguiré adelante Como tu amigo o tu amante Como tu amigo o tu amante Amor, no sé qué pasa en mí Que no sé vivir Mi vida sin ti Amor, si vieras qué ansiedad Me trae la soledad Cuando tú no estás Amor, qué desesperación Qué forma de sentir Lo que siento por ti Amor Amor, mis lágrimas no puedo contener Amor, qué importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar Mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar Mi desesperación Amor, no puedo evitar Ponerme a llorar Por ti, por tu amor Son mis lágrimas Mis lágrimas Lágrimas Por ti Cuánto sufro amor Cuánto lloro Amor Mis lágrimas no puedo contener Amor Te importa que la gente pueda ver Mi pecho sollozar Mis lágrimas brotar Que a mí me vean llorar Mi desesperación Amor No puedo evitar Ponerme a llorar Por ti, por tu amor Son mis lágrimas Son mis lágrimas Mis lágrimas 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 Por ti Música 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 Esta calle Trae recuerdos Soy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Trae recuerdos Tan lejanos Soy de ti En cada esquina Creo ver tu rostro Señalarme No hago caso Y aunque trato De olvidarte Mi cabeza Más se empeina En recordarte Música Esta calle Fue tan nuestra Que ya nos quedó Cada parte de ella Es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces Veo tus ojos Y en los balcones Veo tu pecho Y en cada puerta Creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel Nuestro lugar Viejo motel Muy lentamente Te repaso En mi memoria Aquel viejo motel Aquel viejo motel Trae al recuerdo El día que te hice mujer Tu te negabas Yo insistiendo Pero después Fuimos cayendo Al dulce abismo Que pretendes esconder Amor Aquel viejo motel Aquel viejo motel De pobres luces De todos El peor Como palacio No creía Nuestro amor Le asoman lágrimas Que brillan Al caer Amores como el nuestro Se encuentran hoy Ya menos Este amor que nos brindamos Merece la eternidad Por ser tan puro y sagrado No debe morir jamás Amores como el nuestro Se encuentran hoy Ya menos Música 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 Amores como el nuestro Se encuentran hoy Ya menos Es cosa ya de tontos Pues te ha pasado de moda Aquel que da serenazas O aquel que regala rosas Música Años, meses, días, noches, días de calor Enredado Enredado en cuerpos bellos Pero sin amor Y ahora que al fin está En el aroma de tu ser Se trata de evaporar Lo tengo que retener Desesperado Asustado Lo busco Pero el amor desesperado Se ha escapado otra vez Lluvia Lluvia, asfalto Luces, cantos Gente de cartón Todo el mundo busca Y pocos Hallan el amor Y ahora que al fin está Estacionado aquí en tu ser Soy presa de mi temor No quiero volverte a ver Desesperado Desesperado Asustado Buscando siempre un amor Desesperado Que se escapa otra vez Desesperado Asustado Buscando siempre un amor Desesperado Que se escapa otra vez Y quiero tomar el rumbo equivocado Porque diablos debo seguir Desesperado Asustado Por este amor que confunde a mi corazón ilusionado Desesperado Asustado Soy presa de mi temor De mis fracasos De mi pasado Desesperado Asustado Cada vez que te siento mía Me siento realizado Desesperado Asustado Después de tanto tiempo Nenita De haberte buscado Agua Desesperado 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 Asustado Asustado Quiero tenerte de una vez Quiero tenerte de una vez Saberte mía Desesperado Asustado Sigo caminando Sigo caminando Siempre voy pensando Que soy Desesperado Asustado Loja Loja por tu amor Loja por tu amor Loja por tu amor Loja por tu amor